Y como decía Toñita, el doctor le dijo que por la planificación fue que eso le dañó lo que es la matriz. Sí, así dijo él que posiblemente como ese líquido puro, de puro ajo. Es líquido de ajo cuando inyectan uno, puro blanco le inyectan a uno, blanquito. Y como ahí en el centro de salud inyectan eso gratis. Sí. Ajá, puro leche se mira y lo inyectan a uno y por eso él dijo que eso tiene mucho químico. Porque cuando uno se inyecta eso, cada tres meses no puede fallar uno. Si falla uno ya no lo inyectan ya. Ya pues. Tiene que llegar esa fecha que lo dejan. Tiene que llegar esa fecha, como eso cada tres meses se inyectan. Y yo pues ya cumplí un año que lo dejé de inyectar y así. Y no es resultado, nada. Por eso, por eso que de ese motivo es que lo fuimos. Si puede, dejaste de inyectarte cuando Yulisa tenía cinco años, algo así. Cinco años, exacto. Ah. Ahorita la niña pues ya casi llega a los seis años. Ya por los... ¿Tiene? Seis años tiene ahorita. Tiene seis años, entonces hace cinco años fue que... Se dejó. Tal vez por mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo. Ajá. Si es por el tiempo. Lo que pasa... Y también por mucho químico. Tal vez tiene eso. Yo pues no sé. Así parece que uno no se queda así embarazada. Embarazada de nuevo. Ajá. Porque esa cosa es fuerte porque si uno no se inyecta vitamina. Yo pues, yo sí me inyectaba. Pero ni aún así. Da marea. Y dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Ajá. Por eso, por eso te diste cuenta tú, te diste cuenta tú que no podías estar embarazada porque hace un año... Sí, yo pues no me, no, no sabía. Yo así normal, como me dolía. Ajá. Así, pues así nos dijeron. Pero esperando a Dios. Para mí es mala noticia porque yo esperanzado estaba, mucha, realmente. Sí, bueno. Uno de hombre, uno se emociona, va, por tener otra vez. Dice que mis niños, pues ya están... Grave. La nena, la Mariela, ya están de casi diez años. Diez años. Diez años. Diez. Y el mojito tiene siete años. Ocho. Ocho años. Y Yulisa tiene seis. Entonces, yo estoy contento porque mi nena ya va creciendo. Ya pues. Y el mojito igual, la Yuli también. Entonces, como le digo, yo tengo ganas de tener otro. Sí, pues. Pero ahí sí que, como dicen los doctores, de que negativo no se puede hacer nada. No puede. Ajá, como se estuvo inyectando mucho tiempo, entonces, posiblemente que esa cosa, no sé, la matriz, creo que, no sé qué lo hizo por dentro. Se enjute, tal vez. Por eso dicen mucho de que es malo. Y sí, lo que estoy viendo es que sí es malo. Sí. Y hay otros que ponen los palitos aquí, ¿ve? Ah. Un té, va. Va, esas son las té. Sí, el té le llamo. Té. Otro aquí los chopí, palito, le dicen. Pero es más peligroso. Sí, yo conozco a una muchacha que se puso eso, pero se puso bien delgadita. Hay unos que... ¿Por qué se puso bien delgadita? Porque no le llegó su cuerpo. Ah. Cuando no es... Cuando el cuerpo no le agrada. Ajá. El cuerpo no le agrada. Se pone delgadita. Se deja hasta uno. Ahora si tu cuerpo le llega, se infla uno. Se engorda. Y engorda. Ah. Entonces... Digo yo de que esa planificación hay de un mes y de tres meses, va. De dos meses. ¿De dos meses? De dos y de tres. Y los palitos digo yo de que hay de... Cada diez años. Cada diez años. Eso para diez años. Ay, eso digo yo de que... Pero también cada poco se va uno al sendo de salud como está. Ah. Porque si uno hace mal fuerza se explota. Se quiebra. Se quiebra. Ay. Y cuando uno lo quiere sacar, te hacen un montón. Así como le hicieron a Manuela. Que no lo hallaban en donde estaba ya. Ajá. Entonces es más peligroso. Sí, ese palito bien peligroso. Sí, porque Manuela... Ay, yo me asusté cuando le vi su brazo. Ay, yo también. Cuando nos enseñó. No, aquí fue todo moretoneo. Ajá. Sí, ya. Quiere ganar. Sí. Próximadamente. Ahí si no... No podemos hacer nada ya. Ay, ay, ay. Sí, hombre. Hay que tener fe. ¿Tener fe? Dice Dayana. Sí, tener fe. Es el ánimo que les doy yo. Ajá. Y una pregunta de Dayana. ¿Tú te vas a inyectar eso o qué? La curiosidad. No sé todavía. No sé. Sí, pues. Sí, pues. Sí, porque eso es... Ajá. Es malo, todo eso es malo. Digo, yo de que... Pero en el centro del luto le obligan a uno. Todos. Sí, sí. Pero como digo yo que no son ellos. Ajá. O tal vez es que llevan... O por el bien a las personas. 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 El año que te juntas vas a tener tu bebé. Después otro año. Otro. Otro año. Otro. Ay. Y así se va llenando. Entonces ya mucha... Como que muchos niños sufren también. Eso es el problema. Por eso lo obligan a uno. Ajá. De que muchos sufren los niños cuando, ahí sí como dice Alicia, pura marimbita. Es cierto porque va desde el más pequeño hasta el más grande. La señora aquí tal vez tiene unos 16 hijos. Bien, 16 hijos. Y mi mamá, según que me contó ella, dice que tuvo una docena de hijos. Pero o sea que quedamos menos de la mitad que vivimos y más de la mitad murió. Más de la mitad, porque ustedes son cinco. Y otra mi tía tuvo 15 hijos. Por eso digo yo, de que ellos inyectan eso. Por eso obligan en el centro de salud entonces. Ah, sí, uno lo regañan. Apenas vas cargando el otro y ahí vas con la otra panza. Te dicen, no hombre, por eso existe esta vacuna, le dicen a uno. Ajá. En el centro de salud, ahí miro yo mujeres que tienen su libreta. Te piden una libreta. Si no lo llevas, no te pueden vacunar. La libreta sirve de qué cita, qué fecha te dejan. Y a esa fecha tienes que llegar. Ya todos lo apuntan ellos. Ya ellos llevan su orden. Ajá. A lo mejor voy a visitar a mi hermana y así me preparo mi pollo asado. No puedo con limón. Asado y solito. Y solito, no te vas a comer. Derrotado y sin cariño. Derrotado y sin cariño. Pero vos también puedes adoptar uno. Ah, no. Es mejor tener propio. Ese no es. No, estamos vistos que ya van dos niños que han encontrado. Sí. Ah, ese es el problema. Sí, ese también es el problema. Pero el problema también que las mujeres a veces dan sus hijos y los tiran como que fuera basura. Ay, no. A mí me dio lástima ver esa publicación en Facebook. Ay, me dio lástima el otro. El otro sí ya no lo vi. Y Rosy me lo enseñó aquí todo en Chao. Sí. Y morado, morado, morado. Para eso existen los condones también. ¿Viste la palabra? Ay, ya. Pues sí. Eso también dan al centro de salud. No, sí, eso también lo dan al centro de salud. Como sea, preservativos. Pero ella no dijo la palabra incorrecta. Yo, pues no sé del vulgar, yo bolsas de nylon. No, sí, es cierto. Así dicen en el centro de salud. Y para eso están los preservativos y las inyecciones. Hay pastillas también. Sí, ¿cómo es? Un día para el otro, algo así, se llama una pastilla. Bueno, yo he escuchado que han dicho. No sé cómo se llama. Ay, le das al otro. No, tampoco. Ay, para el otro y el otro día para el otro. Sí, mira, pues. Hay pastillas para no tener hijos. Ajá. Y si la mujer, digamos así, de que los drogan a uno también. Ajá. Y que a veces, mejor no voy a decir nada que beber niños aquí. Ay, yo todavía. Sí, pero los que no están viendo ahí. Sí, ahí hay veces. Son niños que están viendo. Ajá. Mejor no conviene decir. No conviene decir. Sí, sí, esto no, pues. Ese es, ese es todo que... Como que fuéramos médicos. No, pero por lo menos le sacamos una sonrisa. A Toguita que estaba triste. Sí, pero no se puede ser, ¿verdad? No se puede, no se puede. No, no me puedo matar, no me puedo hacer nada. A la fuerza tampoco. Ajá, a la fuerza tampoco. Tampoco. Solamente Dios. Si Dios quiere, pues, ahora sí, Dios dice aquí nomás, pues, ya no, ¿verdad? Con los tres suficientes. Ah, y no será... Ya llegamos al tiempo. Pero primeramente yo sí vas a... Yo sí tengo feto, yo sí quiero sobrino. Yo sí, aunque hacen avería cuando vienen aquí en la casa. Los niños así son. Ah, sí. Son niños. Hay que comprenderlos. Los niños son las flores en la casa. Ajá. Sí, como dice... Como dice el Mollito, dice él. Mamá, ¿por qué son las Marielas? Tiene hermanito, pues, yo no. Ah, sí, el Mollito. Ah, la Julita. Ay. Sí, porque a veces yo me doy cuenta que cuando ustedes no vienen y a veces Mauricio se va a jugar, ¿saberdad? Ni solita. Silencio, ni una bulla. Se voy. Ajá. Solita yo aquí. Ajá. Mollita de cuatro, ¿quieres? Cuatro, no es. Desde cuando yo no he tenido mujer, dije yo cuatro. Cuatro, para que sean dos. Y dos, gracias a Dios, de que primero nació la nena, después nació el Mollito, después Yulisa, y dije yo, ojalá que así sea, que no sea solo varón, porque también necesitamos hembra y nena y varoncitos. Bueno, amigos, nos vamos a despedir. Nos vemos hasta la próxima.